bienvenido te lo explico en tres donde de una manera simple explicamos acontecimientos que afectan al ciudadano común soy salomón padilla y el tema de hoy es el discurso que necesitamos méxico es un país diverso rico en recursos naturales y culturales que bien puede ser la envidia de muchos países su gente es diversa trabajadora alegre solidaria responsable y orgullosa cualidades que le permiten superar cualquier adversidad es casi imposible doblegar el orgullo y tesón de un mexicano nuestro país es grande en todo el sentido de la palabra y esa grandeza asusta a políticos a capitalistas de cuates a narcotraficantes y delincuentes es muy notorio que todos ellos han generado el mismo discurso no tengas ambiciones necesitas de mí y el otro tiene la culpa todo para tener un país que piensa en pequeño dividido de rodillas y que no amenace en su posición de poder sin embargo méxico se está percatando de la perversidad de ese discurso y comienza a exigir uno distinto uno que excluya la palabra división e incluye unión uno que excluya homogeneidad e incluya diversidad uno que excluya venganza e incluya justicia uno que excluya autoritarismo e incluya legalidad uno que excluya ideología e incluye ciencia uno que excluya religión e incluye institucionalidad uno que excluya ocurrencias y que incluya capacidad por lo tanto el nuevo discurso debe de incluir que cualquier mexicano por el hecho de serlo tenga la posibilidad de lograr todo lo que se proponga en la vida sin necesidad de sentirse mal sin necesidad que se le ataque por su ambición y sin necesidad de que el gobierno le autorice hacerlo o no el nuevo discurso debe de incluir al ciudadano en el centro como motor del gobierno y no al revés tenemos que cambiar ese discurso si no seguiremos en el realismo mágico que pronto se convertirá en una real pesadilla ya están listos los partidos políticos para hacer oposición ya están listos los partidos políticos para dejarle el espacio a los ciudadanos ya están listos los partidos para dejar de ser una franquicia electoral y empoderar al ciudadano espero que sí porque si no pronto también van a desaparecer esos partidos políticos muchas gracias ah 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 ah